Bien, bueno, sigamos con los niños Un día sin hacer tus niños, todo bien Y vamos a seguir con los amigos de Hora de la Aventura Ah, sí, a Marceline Vamos a hacer a Marceline Ok Ahí está, Marceline Allá, hora de la aventura Hora de aventura llegó Coge a tus amigos y vámonos Con Jake el perro y cine el humano Lo pasaremos Hora de la Aventura